Bienvenidos a Budapest, la ciudad más importante, la capital de Hungría. Aquí viven aproximadamente 1.750.000 personas y es fruto de la unión de Obuda y Buda a mi derecha y de Pest a mi izquierda. Desde este punto vamos a conocer esta maravillosa ciudad. Budapest es la capital y la ciudad más poblada de Hungría. Además es el principal centro industrial y comercial. La denominan la Perla del Danubio, ya que es considerada una de las ciudades más lindas de Europa. Por lo mismo es que cuenta con varios sitios que han sido llamados Patrimonio de la Humanidad. También ha sido calificada como una de las mejores ciudades habitables de Europa Central y del Este, puesto que ofrece una excelente calidad de vida. En esa plaza, que era un mercado, posteriormente se realizaron ejecuciones. Ahí donde estaba el monumento, se realizaban ejecuciones y torturas y toda la gente venía a presenciarla. Pues las ejecuciones podían ser a través de la decapitación o ahorcando. Estos edificios que tengo a mi costado tienen más de 600 años de antigüedad. Miren el color. Actualmente son, como pueden ver, restaurantes. Y arriba es donde las bodegas. Esta estatua es de los años 70, durante el comunismo. Y como ustedes saben, acá ni siquiera se podía dar un beso entre dos personas. Y esta estatua fue motivo de los años 70 de un escándalo por ser desnuda. Entonces, los habitantes del lugar venían y le ponían ropa. Hoy día ya es normal ver algo así, por lo menos acá en Hungría. Tenemos vinos famosos. Nosotros, todo el mundo nos reconoce. Aquí había una tradición en los años 70. Los estudiantes, cuando estaban a punto de dar sus exámenes, necesitaban alguna cábala para ir suerte. Y la manera de buscar la buena suerte era tocar ciertas partes del caballo, que ustedes ven que están brillantes. La única parte que está brillante del caballo es como nosotros en Punta Arenas, que tocamos la pata del patagón. Aquí tocan otras partes del caballo para que le vaya bien en los exámenes. Y seguramente les iba bien, porque están bien brillantitas. Lo que vemos aquí es el bastión de los pescadores. Y se conforma de siete torres, que son el símbolo de cada torre de las siete tribus, que fueron los primeros húngaros que llegaron a colonizar. Desde aquí, vamos a ver la mejor vista de, en este caso, Pest, porque estamos en Buda. Los pescadores vivían aquí abajo. Los pescadores vivían acá. Por eso tenemos aquí un mercado de los peces, por eso es de bastión de los pescadores, por eso es el nombre. Entiendo. Sí, sí. Y aquí uno puede ver la diferencia de altura de... De Pest, 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 Pest y de Buda, que es alto. Aquí el puente de las cadenas, aquí es de la catedral de San Esteban. Sí, y el parlamento pudimos ver también muy bien. ¿Del otro lado? Del otro lado, sí, sí. Vamos a ver el parlamento, ¿qué les parece? Esto es lo más lindo que he visto en años. Este parlamento es el tercero más grande del mundo. Entonces, después Argentina, el segundo en Bucárez, Rumania, y este es el tercero. Entonces, tiene 691 habitaciones dentro y 96 metros de altura porque querían terminarlo en 1896 cuando tuvimos mil años de milenario. Y este es muy cerca del Danubio porque el arquitecto visitó Londres y le gustó mucho el parlamento de Londres. Es muy cerca del Thames, ¿eh? Del Thames. Sí, sí, y por eso es muy cerca, sí, sí, aquí. Y aquí tenemos también una isla, Isla Margarita, pero el nombre es de Margarita. Porque cuando los turcos vinieron aquí en el siglo XIII, entonces mataron 70% de la población. Y el rey dijo, ahorró y dijo que él va a dar su hija a Dios cuando los turcos dejan el país. Y un milagro pasó y los turcos dejaron en dos o tres semanas porque Erkan murió. Y después la hija vivía ahí como una monja. Como religiosa, sí. Por eso... ¿Ahí vivió? Sí, ahí vivió. Por eso es el nombre Margarita, después de esta princesa. Yo estoy absolutamente maravillada. Esto es efectivamente la perla del Danubio, como le llaman. Y sí, yo diría... Una semana. Una semana aquí, por lo menos. Y en la mañana, cuando llegamos, estaba todo blanco. Y ahora hemos tenido la suerte, ya siendo cerca del mediodía, que se ha despejado y podemos tener esta vista majestuosa de... Pest. 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 Pest.